Hola. Hola, perdida. Mariana, por favor, no me presiones con el trabajo de física que tengo un dolor de cabeza impresionante con una guadaleche que me tomé ayer. ¿Tú sabes quién me vio eso? No tengo ni idea. Solo recuerdo que ayer llegué a mi casa vomitada y oliendo a trago. Bueno, no, ¿con quién saliste? ¡Qué boleta! Mariana, de verdad, en este momento no te puedo atender. El psicólogo me pidió que hiciera nuevos amigos y necesito tener unos antes de que se acabe el descanso. De verdad, van a pensar que estoy loco. Oiga, por lo menos diga gracias. Gracias, aunque no sé por qué. ¿No te acuerdas? No. Ayer te llevé a tu casa en taxi porque estabas todo borracho. Gracias a mí en el colegio no se dieron cuenta. ¿Pasó algo entre nosotros dos? Ay, no seas idiota que te llevé a tu casa para que no te quedaras aquí dormido. A ver, Mariana, no sé si entiendes, pero yo no soy de los que se entregan en la primera salida. Es muy complicado. ¿De qué estás hablando? Entre nosotros no pasó nada. Entonces, ¿por qué me llevaste a mi casa? Nadie me lleva a mi casa. Es más, nadie quiere ir a mi casa. Y eso que hice dos fiestas este año y nadie fue. Definitivamente tú estás loco. ¿Y qué hacen cuando no están conectados? Sí, yo me juro cuando. Ah, qué bien. ¿Y tienen amigas? Sería genial que me presentaran una. El doctor Blanco dice que para olvidar a mi ex debo conocer mucha gente, en especial nenas. El problema es que se enamoran de mí de uno. Pero bueno, me toca. No, 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 perdimos. Nos desconectaron. No. Bueno, muchachos, hasta luego. Cuida con los perros que son peligrosos, muerde. Empecemos otra vez.